Y en poco menos de tres horas, las puertas de los Leones de Chapultepec serán el lugar simbólico donde autoridad local y federal darán la bienvenida al nuevo sistema de justicia penal para el DF, derivado en los juicios orales. Vamos a dar un martillazo a las 12 de la noche. Martillazo de entrada cuando entra en vigor el nuevo proceso oral. Y mientras los actores inician simbólicamente esta nueva etapa, las nuevas salas donde se llevarán a cabo los juicios orales recibieron los últimos detalles. Estrados, sillas, mesas, escritorios, cámaras, bocinas y micrófonos son elementos importantes de estas salas donde el poder de la voz y la razón legal empezarán a hacer justicia contra los delitos en materia penal no grave, como es el robo simple o lesiones que no ponen en peligro la vida, hostigamiento sexual, fraude, despojo y allanamiento de morada, entre otros. En un lado va a estar el que acusa, en el otro lado va a estar el que defiende y va a haber unas bancas para el público y las puertas estarán abiertas. Para el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal será año y medio de aprendizaje hasta que en el mes de junio de 2016 se aplique en todo el país la reforma constitucional aprobada en 2008. Con estos vamos a aprender a manejar la oralidad, vamos a ver, te digo, cuáles son las fortalezas y debilidades de cada protagonista de la reforma penal y ya con esta escuela que vamos a tener es como vamos a caminar a lo que sí a la sociedad le importa más, que es el delito de alto impacto. Para este inicio, 40 jueces fueron capacitados durante 620 horas, 38 de ellos entrarán en funciones este viernes y dos quedarán para ejecución de sanciones penales. Otros 19 quedan en reserva para la apertura de más juzgados. Actualmente ya se aplican juicios orales en materia civil, mercantil y de adolescentes para ejecución de sanciones, acelerando el proceso legal. Por ejemplo, con el juicio escrito los procesos tardaban hasta dos años, pero hoy con los juicios orales en materia mercantil y civil se resuelven en menos de tres meses. En el juicio oral penal para delitos no graves se trabajará a través de filtros. Cuando una persona cometa un delito no grave, en principio será atajado por una unidad de conciliación de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal y el Tribunal Superior de Justicia, privilegiando en todo momento la reparación del daño a la víctima. Si no se arreglan, entre comillas allá, por la circunstancia que sea, ya lo consignan aquí al juzgado. Va a haber un juez de control que va a calificar si la detención de esa persona fue legal o ilegal. Eso va a ser lo primero. Si la detención fue ilegal, en ese momento se terminó el juicio y se va a la calle. Sin embargo, si la detención fue legal y el acusado merece ir a tribunales, el Ministerio Público abrirá una averiguación y se lo consignará a un juez de control que va a decidir si lo vincula o no a proceso. Si lo llega a vincular a proceso ya pasa con el juez de proceso. Y ahí terminó esta persona. Esto ayudará a reducir la carga de juicios que pasan a sentencia y cada actuación de jueces, fiscales y abogados quedarán grabadas en audio y video. El tribunal se presume listo, pero ¿qué va a pasar con los abogados litigantes? Los abogados litigantes que muchos no han tomado los cursos y que los quiero ver ahí en esa escena pública donde ya no va a haber forma de improvisar y lo voy a pensar y voy a hacer un estudio y etc. Es ahí el debate jurídico, el debate judicial, la cruda verdad de un incidente que está juzgando un juez se va a ver ahí en la audiencia. Los juicios orales en materia penal grave empezarán a trabajar hasta dentro de año y medio. Hasta entonces el tribunal prevé la necesidad de que existan más de 150 salas orales. Amado Azueta, Foro TV.